Emitir Ahí estamos en directo Bien Bueno Vamos a empezar Quinto encuentro ya De estas técnicas de liberación De memorias, emociones inconscientes Con este libro que es muy interesante Que es el libro que tu cerebro no quiere leer De David del Rosario Y hoy vamos a empezar Con la parte de la construcción de pensamientos Nosotros estábamos con los recuerdos, ¿no? Ahora vamos a ir con la parte de la construcción de pensamientos Se llama La película de la vida Y el autor acá pone una imagen Que pide que la miren atentamente Y yo voy acá A poner, ¿no? Captura de pantalla A ver si Podemos captar la pantalla Tienen que ver si la puedo agrandar esto Ahí Entonces voy a ir por acá ¿No? Que es en la pantalla A ver si a ustedes les aparece Es un gráfico Que muestra el autor Donde Se observan Yo primero se los voy a ir relatando Mientras, hasta que aparezca la imagen Unas personitas Y se muestra un caminito Con rayitas ¿No? Todo de rayitas Y hay un primer hombrecito Si empezamos a mirar desde acá ¿No? El primer hombrecito Está sentado En este simbolito Después Si seguimos el camino Hay dos personas Que se dirigen hacia Digamos, bueno Si yo lo miro de frente Sería a mi izquierda ¿No? Más adelante Hay otro hombrecito Que se está Con la mano en la cabeza Que sigue el camino Y más adelante Vemos como Si fuera un mar Un río ¿No? Agua ahí Uno que se está ahogando Y el caminito Que sigue Hasta perderse allá Yo ahora voy a tener que salir De compartir pantalla Porque les voy a leer Lo que dice el autor Y después vamos a volver A poner otra vez El dibujito Para recordarnos Que decía ¿No? Entonces Me van a volver a ver a mí De nuevo Y dice Los circuitos De la atención Han escaneado La imagen anterior De izquierda a derecha Si vivimos en occidente De arriba a abajo Si nacimos en oriente O de derecha a izquierda Si somos hebreos Una costumbre heredada De la escritura Nada más llegar La información al cerebro Comienza la lluvia De opiniones Unos Ven a un hombrecito Disfrutando De un refrescante baño En la playa Mientras que para otros Está en peligro Y necesita la ayuda De alguien que lo vaya A salvar ¿No? ¿De qué depende Lo que vemos? Pensar una cosa A la hora de que generamos Un pensamiento Influyen cuatro aspectos La genética Las experiencias pasadas Las proyecciones futuras Y las condiciones Y las condiciones presentes Suponte que anoche Viste la película Tiburón ¿Sí? Y que estás estudiando Para ser Socorrista O bueno Acá en la Argentina Le dicen El que salva El bañero ¿No? El bañero Estas experiencias Aumentan sustancialmente La probabilidad De interpretar Que el que estaba ahí Por ahogarse En el gráfico Están problemas En cambio Si nos encontramos En una Tumbona de playa Mientras leemos Este Estamos escuchando esto Nuestro cerebro Pensará Que el señor Está tomando Un baño refrescante Y disfrutando De sus vacaciones Vivimos con el manos Libres Cerebral Siempre activado Vieron que el manos Libres Es de Aparatitos Estos auriculares Que nos ponemos Para poder conversar Por teléfono Sin utilizar las manos Ese manos Libres Siempre lo tenemos Activado El reto Consiste En tomar Conciencia De las historias Que nos cuenta El cerebro De sus mecanismos De actuación Y para esto Esto es muy importante No tratar de cambiarlos De lo contrario Vamos a perder La oportunidad De aprender Si volvemos A recordar La imagen Que hemos visto Hace un rato Y seguimos La línea Que es una línea Discontinua Prestando especial Atención A las historias Que nos cuenta El cerebro Mientras observamos La imagen Van a empezar A aparecer Pensamientos Vemos a un hombre Hombre desorientado Que va en dirección Contraria Algo curioso Ha pasado Desapercibido Para proponer Un nuevo pensamiento El cerebro Olvidado Por completo El pensamiento Anterior O sea El hombrecito Que se estaba Ahogando ahí En el mar Así que Solo puede plantear Una historia En cada momento La pregunta es ¿Y cómo sabe En base a qué Tiene que montar La nueva historia? El cerebro Dispone De una herramienta Que nos permite Seleccionar El foco Del pensamiento Esa herramienta Es la atención Pensar Es un acto Voluntario E involuntario Al mismo tiempo Aunque no lo parezca Estamos frente A un gran descubrimiento Puede que no podamos Elegir Qué pensar Pero sí podemos Elegir acerca De qué pensar Por ponerle ojos Y bocas Suponer que el muñeco Se está bañando En el agua O se está ahogando Que el hombrecito Pasea desorientado Se rasca la cabeza Es cosa del cerebro Por lo tanto No tiene sentido Que nos sintamos Bien o mal Por aquello Que pensamos Ya que es producto De una acción Involuntaria Sin embargo Decidir si queremos Creernos Ese pensamiento O pasar a otra cosa Es algo personal O sea El pensar Es involuntario Pero si yo me creo El pensamiento Es algo En lo que yo tengo Sí mi decisión Es voluntario Y depende De nosotros Porque no existe Ningún mecanismo neuronal Que nos guíe A la hora De decidir Si queremos Prestar atención Al hombrecito Que se está ahogando En el mar O al que está despistado Tomar conciencia De cómo somos Y cómo funciona Nuestro organismo Nos hace libres Y la libertad Es imprescindible Para poder ser felices Vamos a tratar Vamos a tratar ahora De montar Una historia Entre el hombrecito Del mar Y el despistado Debido a las características De la atención Fijarnos en dos cosas Al mismo tiempo Es algo complicado La mejor opción Consiste en inventar Una historia Individual Y luego Dar forma A una conjunta Ponemos la atención En el hombrecito Del mar Esperamos unos pocos segundos A que el cerebro Cree una historia En ella Las redes neuronales Han fabricado Una imagen mental Asociando una idea A una persona Lugar Animal O cosa Hombre Aprendiendo a nadar A continuación Desviamos la atención Al segundo elemento Y esperamos Hombre Desorientado Una vez que ambas historias Se encuentran En el campo mental En forma de imágenes Podemos buscar Asociaciones Parecidos Reflexionar Sobre ellas Y obtener un pensamiento Conjunto Con facilidad Antes no La acción De reflexionar O buscar conexiones Entre dos pensamientos Recibe el nombre De razonar Y se lleva a cabo En la corteza Dorsolateral Prefrontal Continuado el recorrido Por la línea Discontinua Encontramos una parejita De nuevo Cada cerebro Construye Sus propios pensamientos Atendiendo eventos Que nos han marcado En el pasado Objetivos futuros Y el momento presente Y pensamos Qué lindo Seguros que se acaban De conocer No sabes lo que te espera O Él no la quiere Tanto como ella Dependiendo Si nos acabamos De divorciar Estamos solteros O buscamos pareja La clave Está en darse cuenta De que por mucho Que nos esforcemos Y defendamos Nuestros pensamientos A capa y espada Ninguna historia Es más real Más lógica O tiene más razón Que otra Nuestros pensamientos Siempre parecen Coherentes Con el mundo Que vemos Pero no tienen Por qué Ceñirse A la realidad La pareja El despistado Y el náufrago No existen Son una invención Mental Tinta en un papel Puesta ahí Por la que diseñó El dibujo Debemos asumir Que cualquier historia Propuesta por el cerebro Es una Ilusión ¿Qué es Una ilusión? Una interpretación Personal Basada en nuestro mundo La cual se burla Constantemente De la realidad Un pensamiento Es una propuesta Neuronal Generada Por el módulo Intérprete En el hemisferio Izquierdo Para vivir Una situación De vida Que deja El 99,9% De la realidad De lado Seamos honestos Nuestra materia gris Ha convertido Dos rectas Y un círculo En un hombre Si tiene forma triangular Es una mujer Una línea Ondulada En agua Y unas rayas Discontinuas En un camino Lo ha hecho Compulsiva Inconscientemente Tomar conciencia De esto es vital Para entender Cómo somos Solamente Subestimando El poder Asociativo Del cerebro Podemos llegar A atribuir Nuestros propios Pensamientos A los demás Haciendo desapercibidos Que cualquier pensamiento Es un 99,9% Es un 99,9% Falso Presten mucha Atención A esto Y nosotros No creemos Todo lo que nos Dice El cerebro Las personas En realidad En realidad Estoy intentando Que deje Deje a un lado Sus ideas Y acepte Que mi historia Es la más acertada Y coherente Hacemos esto Porque pensamos Que nuestra opinión Es mejor Que la de los demás Aunque no Lo querramos Reconocer Ahora bien Como mi pareja Dice Que está enamorada De las historias Que le cuenta A su cerebro Ella difícilmente Accederá Porque el objetivo Del cerebro Es ofrecernos Un presente Agradable Y cuando un cerebro Trata de imponer Sus historias A otro En cierto modo Le está pidiendo Que reconozca Abiertamente Que su presente No es agradable Este sentimiento De superioridad Neuronal Conocido como Orgullo Empuja a las dos personas A una discusión Que se transforma En cíclica Dolorosa Y sin sentido Olvidarme Que cualquier pensamiento Es un 99,9% Falso Y como consecuencia Tratar de imponer Mi presente Agradable O apetecible A los demás Se traduce En que En que yo quiero Siempre tener La razón Del dibujo Este que vimos Nos queda El hombrecito Sentado Sobre lo que Seguramente El cerebro Interpreta Como una meta La finalidad Del monigote Es recordarnos La importancia De la ínsula ¿Se acuerdan? La ínsula En nuestro día a día Por eso mira Hacia nosotros Hacia afuera Del papel Porque la ínsula Es un espejo Neuronal Que nos permite Ver el campo Mental El campo Mental Ahora vamos a ver Que es el campo Mental Cuando los físicos O los ingenieros Estudian el campo Gravitatorio Lo hacen a partir De sus efectos Es decir Cuando soltamos El libro Y somos testigos De como cae Al suelo Un libro Creemos estar Viendo la ley De gravedad No es cierto Estamos viendo Sus efectos La gravedad En sí misma Es invisible Y la representamos Con una flecha O vector Ocurre exactamente Lo mismo En el campo Mental Las historias Que nos cuenta El cerebro La información Visual Los sonidos Las emociones O un dolor De cabeza Son los efectos Del campo Mental Pero no son La mente Gracias a ellos Interpretamos El mundo Y tomamos Conciencia De él Sobre basta Con prestar Atención A nuestra Forma de hablar Para descubrir Que lo nuestro Con el cerebro Es una verdadera Historia de amor Tomemos dos pensamientos Al azar Un pensamiento Dice Pienso que eres Muy pesado Y el otro Y el otro dice He compuesto El nuevo éxito Del verano Tras un breve Análisis sintáctico En ambos casos Hemos usado La primera persona Del singular Yo Dando a entender Que somos nosotros Quienes pensamos Esto no es un Truco lingüístico La mayoría De las personas Creemos Que somos nosotros Quienes asociamos Las ideas Sin embargo Quien combina Las imágenes mentales Y las ideas Quien piensa Es nuestro cerebro Esto puede sonar Un poco raro Al principio Pero tiene todo El sentido del mundo Cuando hablamos Cuando hablamos del corazón Usamos La tercera persona O el pronombre Procesivo El corazón Late a 50 pulsaciones Por minuto O Mi corazón Late a 100 pulsaciones Por minuto De un modo De un modo u otro Dejamos claro Que no somos nosotros Quienes latimos Sino el corazón Como si fuera Una bicicleta O un cuadro Bien Ahora supongamos Que un día Me despierto Por la mañana Y he dejado De identificarme Con el cerebro Y los pensamientos Y me identifico Con el corazón Y sus latidos Y estamos convencidos De ser un corazón Por lo tanto Creemos ser nosotros Quienes latimos ¿Cómo sería Nuestra vida Entonces? Cambiaríamos Automáticamente El Mi corazón Late a 60 pulsaciones Por minuto A Yo Lato A 60 pulsaciones Por minuto Percibir el pulso Cardíaco Se convertiría En una prueba Irrefutable De nuestra existencia Y prestaríamos Atención Todo el tiempo A nuestras pulsaciones Lato Lato Luego existo En vez de decir Pienso Luego existo Digo lato Luego existo Me dio risa Bueno Con un poco de práctica La sensibilidad Para detectar Matrices cardíacos Se dispararía Reestructurando La corteza Somatosensorial Pasaríamos A generar Imágenes mentales Asociadas A distintos tipos De latidos Y le otorgaríamos Superpoderes Las reglas sociales Establecerían Códigos básicos De comportamiento Basados en Patrones cardíacos Un pulso Apacible Significa que La persona Que tenemos Delante Nos cae bien Pero si Las revoluciones Aumentan Sería una persona No grata O tendríamos La sensación De estar frente Al amor De nuestra vida Si tenemos Palpitaciones Intensas Tomaríamos Decisiones En función Del pulso Y haríamos Cola En la oficina De patentes Para registrar Patrones cardíacos El automóvil O el whatsapp Seguirían Existiendo Pero en lugar De Me ha mirado Mal Diríamos Me ha latido Mal La moda Estaría Marcada Por el rojo Y seguiríamos Comprando Libros De autoayuda Para modificar Patrones cardíacos Porque no nos gusta Cómo son O cómo nos hacen Sentir El cerebro Daría protagonismo Al ritmo del corazón Frente a la información De los sentidos Para generar Los pensamientos Y al mismo tiempo Esos patrones Darían lugar A emociones En este contexto Entraría en juego La memoria Y las sensaciones Tal cual las conocemos Sin embargo Latir Es dilatar Y contraer El corazón Contra la pared Del pecho Algo que nosotros No hacemos A voluntad Por lo tanto Nosotros No latimos Y no tiene sentido Tratar de cambiar Nada La tira Es un acto Involuntario Que percibimos A través de los sentidos Es un efecto Del corazón Lo mismo Ocurre con los pensamientos Nosotros No asociamos Las ideas A cosas Gestionamos La memoria O los mecanismos De defensa De la percepción De la realidad Es nuestro organismo El cerebro Es un agricultor Con mono azul Y sombrero De paja Que se dedica A sembrar Pensamientos Emociones Y sensaciones En el campo Mental Las personas Recolectamos Esos pensamientos Y emociones Para hacernos Una idea Del mundo Y de quienes somos Todo funciona De la misma forma Que cuando miramos El paisaje Desde la ventana De un tren Tal y como Hemos descubierto En estos monigotes Que hemos visto Estos dibujitos Estos sombrecitos La atención Únicamente Puede estar En un solo punto A la vez Es imposible Ver el árbol Que bordea La orilla De las vías Y al mismo tiempo La casa Que hay en lo alto De la montaña Tampoco somos Conscientes De lo que se cuece Bajo tierra Vivimos Ajenos A la internet De hongos A las señales De peligro Enviadas Por las plantas Avisando Que llega Un depredador O a los Organismos Microscópicos Que dan vida Al suelo Al nivel neuronal Ocurre algo parecido Los árboles Que vemos En la superficie Del campo mental Son agrupaciones De pensamientos Relacionados Entre sí Por una serie De imágenes Mentales Comunes Esos pensamientos Pueden ser Más o menos Complejos Pudiendo convivir En un mismo árbol Pensamientos Flor, hoja, rama Y pensamientos Raíz Los tres primeros Se encuentran En la superficie En la parte Visible Del campo mental Pero los pensamientos Raíz Viven bajo tierra En el mundo inconsciente Y no los podemos ver Volviendo al mundo real ¿No? Ese donde Uno va al baño Hace popó Se limpia la cola Con papel higiénico Surge la necesidad De una regla práctica Que nos permite Recordar Que un pensamiento Es una opción Pero no es un hecho La regla dice Un pensamiento Es una propuesta Del cerebro Para vivir Una situación De vida Usarlo O no Es una decisión Personal Cuando tratamos De poner en práctica Cualquiera De las reglas Que hemos ido Descubriendo Es frecuente Que los mecanismos De defensa Del Buen presente Salten como locos Y surjan Pensamientos De tipo Ay Esto es muy difícil Ay Vaya gilipollez Que tontería Esto no va a funcionar Bien La pregunta es ¿Quiero que esta propuesta Forme parte de mi realidad? Aplicar con frecuencia Una regla Hace que la información Contenida en ella Se transfiera A los ganglios basales Y tome forma De imagen mental A partir de ese momento La información Contenida en la regla Se infiltra En el campo mental Los pensamientos Vienen y van Nacen y caen Distrayéndonos Constantemente Impidiendo que podamos Ver El bosque Una regla Es un jardinero Experto Capaz de podar Un árbol Y dejar al descubierto El pensamiento Raíz De nuestra parte ¿Qué requiere esto? Confianza Honestidad Y práctica Y a nivel neuronal Necesitamos Lo mismo Que cuando quiero Estudiar un idioma Nuevo O quiero aprender A tocar un instrumento La necesidad De poner en práctica Esta regla Quedó en evidencia Durante una conferencia En Barcelona A ver Antes vamos a observar Una imagen Ahora les voy a poner Otra vez Compartir pantalla Que muestra Bueno hay que mirar Un video Pero acá yo les voy a mostrar Esta imagen A ver Esperen que voy a poner Compartir pantalla Allá otra vez ¿No? Donde observamos Estos dos triangulitos Este circulito acá Y esto Que tiene esta forma ¿No? Como un rectángulo Que está abierto ¿Lo ven? Observen bien En la imagen Para recordársela Así ahora Cuando les continúe hablando Entienden De qué estoy hablando Porque si no No van a entender De qué hablo ¿No? Porque ahora lo voy a sacar Para poder Ver lo que está debajo Y dice Esta está basado En un estudio En un estudio realizado Por Heider Y Sinmel En la década De los 40 Bien La composición Es sencilla Un par de triángulos Un círculo Y cinco líneas Durante Durante El cortometraje Porque En el video Si vemos el video De esto Las figuras Van interactuando Entre sí En un mundo Plano De blancos Y negros Limitado Por la resolución De la pantalla O proyector A continuación Con algo De sal y pimienta Una transcripción De la historia Contada por mi cerebro En manos libres Mientras Uno veía El cortometraje Durante esta conferencia Decía Ahí vemos Un triángulo Otro triángulo Más pequeño Y una bolita Esas cinco líneas Son una casa Con su puerta Todo está tranquilo Esos dos Se están peleando Un momento ¿A qué pasa algo raro? Los dos triángulos Son hombres Peleándose Por una bolita Mujer El triángulo grande Se ha pasado Unas cuantas horas En el gimnasio Y se está aprovechando De su físico ¿La está acosando? ¿Cómo? Ahora parece Que el triángulo pequeño Y la mujer Están discutiendo No entiendo nada ¿Acaso la bolita Está siendo retenida Por el triángulo Más pequeño Contra su voluntad? Sí, eso es He estado confundido Desde el principio El malo De la película Es en realidad El triángulo Más chico Y el forzudo Está tratando De liberarla Lo nuestro Con los pensamientos Es algo patológico A mi cerebro No le importó Lo más mínimo Que aquella sala De conferencias Estuviera repleta Pero En cada butaca Había rodado Una película Diferente Los cerebros Tienden a humanizar Todo lo que ven Atribuyendo Capacidades Humanas A cualquier cosa Sin importar Si es un triángulo Un círculo O una recta El cerebro Da por supuesto Que los objetos Hacen cosas de humano E inventa Motivos humanos Para justificarse Estamos tan convencidos De que las cosas Que pensamos Provienen del exterior De los triángulos Y las personas Que defendemos Estas historias Con uñas y dientes Sin embargo Esto no tiene sentido Porque si la historia Proviniese del triángulo Del círculo Todas las personas De esa sala De conferencias Tendrían que haber estado Pensando lo mismo Y no fue así Las historias Nacen Y mueren En el cerebro Cada sistema nervioso Interpreta Socia Y da sentido Aquello que ve De manera individual Moldeando Nuestro punto de vista Sin importar Que se trate De una persona O la pata De una silla Cualquier punto de vista También es una propuesta Y como tal Ninguna historia Que pueda surgir De un cerebro Así sea el cerebro De Einstein Es más acertada Que otra Todas son Un 99,9% Falsas Uno de los mecanismos De defensa Del buen presente Más asombroso Es el efecto De los seguidores Si señores Los seguidores Vieron que hoy está de moda Los seguidores Bien El módulo Intérprete De cada persona Plantea una historia Coherente Con su pasado Con su futuro Con su biología Y su presente Y se lanza La busca Y captura De cerebros Que vean El mundo Tal como Él lo ve Así Su historia Va a ser Creíble Sin embargo Esto es absurdo Porque Por muchos Seguidores Que tenga La naturaleza De un pensamiento Sigue siendo La misma Y esa historia Es un 90% 99,9% Falsa Tenga 50 millones De seguidores O solo Tenga a mi abuela De seguidora Una sola Es una ilusión Más Ahora bien Los sistemas De defensa Consiguen Sembrar La duda Y esa duda Impulsa A los hombres Y mujeres Con pensamientos Afines Afines A asociarse Es como El dicho Dios Los cría Y el viento Los amontona Bien Formando Estructuras Sociales Un pensamiento Es una Posibilidad No una No una Realidad Y lo más Importante No están diseñados Para dirigir Una vida Una vida Dirigida Por una Posibilidad Se convierte Se convierte En una Lista Interminable De problemas Por resolver Y hace De la felicidad Algo puntual Donde la suerte Es la mano Que mece La cuna Si miramos A nuestro alrededor Y vemos a menudo Un mundo similar A este Urge Aplicar La regla De la propuesta Pasar por alto Que un pensamiento Es tan solo Una posibilidad Y no un hecho Es el origen Del sufrimiento Para la mayoría De las personas Sanas Que tenemos Necesidades básicas Cubiertas Al mismo tiempo El cerebro En su afán Por ofrecer Un presente Agradable Y coherente Genera una percepción De la realidad Basada en la sensación De saber Porque como yo creo Que sé Eso me tranquiliza Pero ¿Qué pasa? Me tranquiliza A corto plazo Supongamos Por un momento Que desactivamos Ese mecanismo De defensa Que produce Esa sensación De saber Entonces En cada instante Tengo que empezar De cero ¿Cuántas personas Están dispuestas A aceptar esto? Muy pocas No importa Que veamos La vida Como una lista De problemas O que no seamos Plenamente felices Preferimos Argumentar La felicidad No existe O decir La vida Es así Antes Que abrirnos A aprender Nos pongamos Como nos pongamos Las personas Que más Aprenden Son Las que menos Creen saber Si Si a este Modus operandi Le sumamos La sensación De que los pensamientos Están generados Por cosas externas Por un triángulo Un acontecimiento A una persona Podemos ver Un autorretrato Muy realista De los seres humanos Actuales Creemos Que lo que nos hace Diferentes Son las cosas Que pensamos Pero no es cierto Lo único Que nos diferencia Unos a otros Es el grado De credibilidad Que le damos A nuestros Pensamientos Bien Y vamos a hablar Del punto G El punto G Ahora van a ver ¿Qué es? A todos Están imaginando Otra cosa Eso les pasa Por mal pensados Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos No solo hablan De muñecos O triángulos Sino también De personas En menos De lo que dura Un pestañeo Que es Unos Cien milisegundos Nuestros sesos Son capaces De hilar Una historia Acerca De un desconocido Durante ese Período De tiempo El giro Fusiforme En el lóbulo Temporal Que está aquí Detrás de las orejas Analiza Tanto Los 43 grupos Musculares Del rostro humano Capaces De adoptar Más de 3000 expresiones Diferentes Como las características Anatómicas De la persona La distancia Entre los ojos El tamaño De la mandíbula Las proporciones De las orejas Pómulos O la nariz A continuación El lóbulo Temporal Añade Un componente De familiaridad Y coherencia Enmarcando La historia En una coordenada Espacio-tiempo Por ejemplo Si el portero Del edificio Tiene unas mandíbulas Anchas Y una distancia Corta Entre los ojos La mayoría De los cerebros Interpretan Que no es De fiar Aunque tenga Un corazón Que no le cabe En el pecho Esta imagen Mental inicial Es la que usamos Para relacionarnos Con el portero Y termina De perfilarse Con información Procedente Del tono De la voz El olor Corporal La respiración El ritmo Del corazón O lo que sea Con el paso De tiempo Y conforme Nos vamos Relacionando Más con esa persona La experiencia Moldea Los pensamientos Y damos la bienvenida A la memoria Y sus peculiaridades Cuando nuestra atención Va a parar A un triángulo A una bolita Y no un ser humano El área cerebral Que pone La guinda Al pensamiento Se llama Corteza visual Primaria La encargada De líneas Y formas Todos los engranajes Que intervienen En la cadena De producción De pensamientos Ocurren Al margen De la conciencia Salvo el resultado Esta cadena Como no Está Supervisada De primera mano Por los mecanismos De defensa De la percepción De la realidad Si ponemos En práctica Nuestros conocimientos Sobre imágenes mentales Rápidamente Llegaremos A la conclusión De que una historia Contada por el cerebro Es 99,9% Falsa O dicho De otra manera El pensamiento Que hemos tenido Acerca del portero Del edificio Tiene una probabilidad De acertar Del 0,1% Nunca olvidemos Que la prioridad Del organismo No es la verdad O la realidad Sino ofrecernos Un buen presente Darse cuenta De esto Pone la vida Patas arriba Porque cambia La condición Del pensamiento Y pasa De ser un hecho A ser una simple propuesta Para vivir Una situación De vida De nuevo Volvemos A la regla De la propuesta Si la frase Del célebre filósofo Pienso Luego existo Es cierta Entonces Los seres humanos No existimos Ya que nosotros No pensamos El que piensa Es el cerebro Y nosotros Somos quienes Decidimos O no Usar Ese pensamiento Con la ayuda De la atención Bien Podríamos decir Que somos Los directores De la atención Ahora bien En el campo mental Solo encontramos Pensamientos Para descubrirlo Vamos a hacer Un pequeño experimento Recuerden Una situación Al azar El acto De recordar Es sinónimo De volver A construir Un momento Pasado Con las estructuras Cerebrales Que tenemos Ahora Partiendo De aquí Ya no puede ser Igual Como bien Sabemos Pero no importa El objetivo Del cerebro No es Preservar La verdad Sino ofrecer Un presente Apetecible Y por eso Cambia El pasado Constantemente Para hacerlo Encajar Con nuestras Creencias Actuales La memoria Episódica Reconstruye La sensación De estar En otro lugar La memoria Semántica Se encarga De mantener La coherencia Del recuerdo Con el mundo Conocido Evita Que salga Lava De un grifo Que la piel De nuestro cuñado Sea verde Fosforito Y la memoria Autobiográfica Da coherencia A nuestra historia Personal Pero de que Está hecho Un recuerdo Al reconstruir Un recuerdo Tratamos De reproducir Los pensamientos Las emociones Y las sensaciones Corporales De aquel momento Y decimos Eureka Acabamos De encontrar Lo que buscábamos Todos Todos nos relacionamos Con el mundo A través De ese campo Mental Eso es muy importante No perderlo De vista Una persona No es capaz De recordar Que piensa El vecino Del quinto Aquello Que ocurrió A 200 kilómetros De distancia Del lugar Donde nos Encontramos O cual fue La cantidad De radiación Ultravioleta De aquel momento ¿Por qué? Porque no Forma parte Del campo Mental Bien En la práctica A un conjunto Específico De pensamientos Emociones Y sensaciones Corporales Solemos llamarlo Experiencia Estas experiencias Forman recuerdos Los cuales Definen Nuestra personalidad Y nos empujan A comportarnos De una manera Determinada Por eso El organismo Activa El modo De comportamiento Suegra Cuando aparece La madre De nuestra pareja Acciona La palanca Que pone Conferencia Cuando estamos En un auditorio Repleto De personas Mirándonos Con atención O hace sonar La voz De los hombres Grave Como una tuba Cuando nos hacen Tilín Tilín Una mujer Existen tantos Nosotros Tantos modos De comportamiento Como combinaciones Diferentes De pensamientos Emociones Y sensaciones Corporales Podamos llegar A tener Existen Tantas personalidades Como situaciones De vida Y esto No significa Que seamos Falsos O malas personas Si queremos Ser nosotros Mismos Primero debemos Aceptar El modo De funcionar De nuestro Organismo La personalidad Es una adaptación Mental Del presente Hecha De creencias Pasadas E intereses Futuros Si no hubiera Pasado Y no hubiera Futuro La personalidad Desaparece Dado que Los pensamientos Son propuestas Del cerebro Para vivir Una situación De vida Y la personalidad Está relacionada Con los pensamientos Pasados Y futuros La personalidad También es una propuesta Es un popurrí De pensamientos Sensaciones Y emociones Que nos define Pero la personalidad No nos define Lo que nos hace Diferentes Es la decisión Individual De usarla O no Es decir El grado De credibilidad Que las personas Le damos A los pensamientos A las emociones Y a la personalidad Es la única diferencia Real Que existe Entre cada uno De nosotros Todas las personalidades Los recuerdos Y los pensamientos Son falsos En un 99,9% No es una cuestión Genética O astrológica Puede que la expresión Genética Determine en parte La tendencia natural De sentir O pensar Una cosa Y no otra Pero un cromosoma No tiene la capacidad De influir En la decisión De usar o no Un pensamiento Para vivir Una situación De vida Nosotros sí Y este es el punto G La llave Que nos abre Las puertas A la libertad Bien Hasta ahí Se va entendiendo ¿No? Bien Bien Vamos a contar así Porque hay que dar el ejemplo Una persona Bajó del avión En el aeropuerto Metropolitano De Colombia Tomó un taxi Hasta las instalaciones De la Universidad Del Sur De California Y tras aquella puerta Se encontraba Su última esperanza ¿Quién era? El neurocientífico Antonio Damasio Un mes atrás Había sido intervenido De un tumor cerebral Y a pesar de que Se estaba recuperando Con éxito De su operación Perdió su trabajo Como abogado Su pareja Y su hogar Me empezó a picar La garganta Había visitado Media docena De especialistas Y todos Llegaban A la misma Conclusión Que en su cerebro No había Ninguna anomalía Damasio Procedió A repetir Las exploraciones Habituales Medir El cociente Intelectual La atención La memoria Todo salió Con normalidad Entonces Cuando trataban De ponerse De acuerdo Sobre la próxima Fecha De la consulta El médico Se dio cuenta De que su paciente Era incapaz De tomar Una decisión Podía enumerar Los pros Y los contras Exponer Con claridad Los motivos Por los cuales Podía venir O no A la cita Pero era Incapaz De decidirse Por una fecha Concreta Y este Fue el punto Clave Tras una Exploración Exaustiva De su cerebro Damasio Descubrió Que durante La intervención El cirujano Se había visto Obligado A seccionar Parte De la corteza Prefrontal Y la amígdala Para poder Extirpar El tumor Ocasionando Una desconexión Entre las emociones Y los pensamientos La corteza Prefrontal Es el área Cerebral Que nos permite Ponernos Manos A la obra Acuérdense Que está acá Es la parte Ejecutiva La amígdala Se encarga De las emociones Al perder La capacidad De asociación Entre pensamiento Y emoción Podemos tener Dificultades A la hora De tomar decisiones Porque el 80% De las elecciones De vida Se fundamenta En lo que sentimos Los pensamientos No van por un lado Y las emociones Por el otro Sino que son Carne y uña Las personas Sentimos Lo que pensamos Conforme Vayamos Avanzando En el mundo De las emociones Descubriremos El importante Papel De la atención Que es la herramienta Capaz De regular La sinapsis Entre los pensamientos Y las emociones Puede que el intérprete Nos cuente Cientos de historias Pero no habrá Rastros De una sola emoción Asociada Si yo no pongo Atención En ellas Este espectáculo Se retransmite En directo Desde el campo mental Y lo podemos ver En nuestro televisor Favorito ¿Cómo se llama? Ínsula Bien Ahora vamos a Ir a París Al Museo del Louvre Allí vamos a aprender Acerca de las emociones Y las sensaciones Corporales Humanas La mirada Es un misterio Sin descifrar Ni los propios Ni los propios artistas Que han estudiado Durante mucho más tiempo La percepción visual Que los médicos O neurólogos Saben Cómo La sonrisa De la Mona Lisa Puede esconder Alegría Y profunda tristeza Al mismo tiempo De pie Tras el cristal Antibalas Que protege La pintura No queda otra Que rendirse Ante la magia De Da Vinci Estar ahí Nos hace Sentir especiales Únicos Sin tiempo Sin prisa Pero ¿De dónde Provienes la sensación Tan especial? ¿Del cuadro? ¿Y de dónde Va a provenir? Dice nuestro cerebro Para comprobar Si esta hipótesis Neuronal Es cierta Imaginemos Que en medio De la degustación Un trabajador Del museo Nos informa Que esa obra Que estamos mirando Es una imitación Este pequeño Matiz Altera por completo Esas sensaciones Tan exquisitas Y entonces El cerebro Nos empieza A contar historias Porque me siento Estafado Y me voy A que me devuelvan El dinero Que pagué De la entrada Al museo El cuadro De la exposición Es el mismo Pero los trazos Que hace un segundo Nos ponían La piel de gallina Ahora Como me dijeron Que eso era Una imitación Me provoca Indignación Lo único Que ha cambiado Es la idea Que asociamos Al cuadro Y con ella Nuestra imagen Mental Acerca del cuadro Al cambiar Esta imagen La experiencia Da un giro De 180 grados Y la pregunta Del millón es ¿Cómo puede ser Que ante el mismo objeto Podamos sentir Dos cosas Tan dispares? Y esto ocurre Porque el objeto No es el origen De lo que siento Vamos Vamos Llevando Esto ¿No? Sostener En la mano Un mechón De pelo De un desconocido Puede resultar Asqueroso Pero si ese Mechón De pelo Perteneció Al bispreslin ¿No? Y resulta Que Lo pagué Mucho dinero ¿No? Es diferente ¿No? La corteza Órbito Frontal Es la agrupación De neuronas Que se encarga De lo agradable En un dispositivo De neuroimagen Podemos ver Como Variando Las etiquetas De los precios De las botellas Convertimos Un vino barato De Tetrabrick En una auténtica Delicia Para el paladar Sobrebasta Con engañar A la corteza Órbito Frontal Haciéndole creer Que vamos a llevarnos A la boca Algo exquisito Para que la experiencia Cambie Por completo Todo cuanto ocurre En la corteza Órbito Frontal Sistema Nervioso Y endócrino Se puede resumir En la regla Del PLAC 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 P-L-A-C De casa Las personas Acostumbramos A clasificar Las historias Propuestas Por el cerebro De manera inconsciente Hablamos De creencias Proyecciones O recuerdos En función Del contenido De la idea Cuando en realidad Siguen siendo Pensamientos Igualmente Que tengan Una categoría Diferente O apunten Hacia un punto Temporal Distinto No cambia Su naturaleza Desde esta Perspectiva Un pensamiento Es un conjunto De imágenes Mentales Que relaciona Una persona Lugar animal O cosa Con una idea Miren si esto Realmente Lo tuviéramos En cuenta Durante todos Los días De nuestra vida Que diferente Sería nuestra película A ver Me voy a tratar De que me dé Hasta el final Hola Si amara Ah Que pregunta Esa Pero vos Estás Escuchando Lo que Lo que Dice Este autor No Yo sé Que hoy en día Porque es lo que Nos pasa a todos Todos Creemos Que sanar O liberar Es sacarnos De encima Algo O sea Por eso Vamos a constelar Por eso Hacemos Terapias Hacemos cosas Muchas Y que el problema No está ahí El problema Está En justamente Lo que estamos Viendo Y fíjense En que es sencillo El pensamiento El cerebro Me propone Un pensamiento Es una propuesta Yo Me lo creo O no Usando la herramienta De la atención Esto es lo mismo De lo que habla El curso de milagros Si lo pasamos A un nivel Profundo Yo soy El tomador De decisiones A mi La cabeza Me cuenta Millones De historias Pero son El 99,9% Falsas Y nosotros No queremos Reconocer Que es falso No Es un hecho Es un hecho Y me aferro A los hechos Y como eso Queda guardado En mi baúl De memorias Entonces yo Cada vez Que me viene Una idea Que es lo que Estamos explicando Ahora La asocio Un objeto Lo asocio Con algo Del pasado Y ahora yo Invento una historia Una película Nuestra vida Es una película Yo sé que hay Historias que son Terribles Pero mientras Yo siga creyendo Terrible Juzgada Desde el ego Obviamente Que lo mío Es terrible Y me lo quiero Sacar de encima Todos nos queremos Sacar de encima Bueno, si yo me quiero Sacar de encima A mi madre No sabés Años que estuve Tratando de querer irme De esta casa Porque para mí El problema Es que vivo En esta casa Y que mi madre Hasta que pude Verlo De otra manera Y dame cuenta Que por más Terrible Eso es lo que enseña La logoterapia Que yo les invito Que, perdón Si quieren Vean los videos Que estoy subiendo La logoterapia Es que Es que yo Le doy La importancia Yo interpreto La realidad Pero todo es falso En realidad Pero yo le doy La interpretación O sea, el mundo Es neutro Y yo interpreto Interpreto Y es que no me doy Cuenta que lo estoy Haciendo Entonces creo Que si Esas imágenes Desaparecieran De mi vida O de mis pensamientos Yo no pensara Más en eso Ah, ahora me libero Y me siento bien Si vivimos En una familia Que fue abusiva Eso no No va a cambiar O sea, ellos No van a O sea, eso Fue lo que pasó Punto ¿No? Bien Pasó Pero sí Lo que yo interpreto Ahora de esa historia Es lo que va a cambiar Mi vida Y eso es liberarse Es decir Sí A todo Tal como fue Eso dice Bergelinger Las personas Leen 800.000 libros Estudian a este A Menganito Fulanito A Santanito Y no se dan cuenta Que todos están diciendo Lo mismo Es que Hemos perdido El poder Yo creo Que la situación Es la que me hace sentir triste Mentira Soy yo Que veo E interpreto Eso como triste Entonces ahora me pongo triste Porque como mi cerebro Como dice este autor Está siempre tratando De ofrecerme Un presente apetecible Si mi presente No es apetecible O sabroso O lindo Entonces yo estoy mal Y otra vez Volvemos a caer En la misma trampa No sé si lo que Te voy explicando Gemara Se entiende Pero más o menos Tratando de traducir Lo que dice el autor En palabras diferentes ¿No? No se puede Liberarse Eso que yo pongo acá Técnicas de liberación Es esto que estamos viendo ahora Darme cuenta De mi poder Y ahí me libero de todo Sí No puedo usar Técnicas De decir Gracias Pero es que lo que está pasando Es que yo estoy agradeciendo Esa situación Porque me está haciendo aprender No la estoy condenando Ni juzgando Ni luchando Contra ella Y eso es lo que me cura Y lo que me libera Cuando vemos este proceso De esa manera Es que todo cambia Fíjate En lo que explicaba el autor De los dibujitos De los hombrecitos Según donde estaban Los hombrecitos Yo interpreto Eso es lo que estamos haciendo Todo el tiempo Pero es que es falso Todo lo que vemos Es falso Yo sé que esto es difícil A mí me llevó mucho tiempo Yo recién ahora Estoy empezando A darme cuenta Y me río sola Porque Cuánto me he castigado Digo Por creerme Mis pensamientos Pero Presten atención A esto Pero yo sé Que esto requiere Atención Para aprender algo Yo tengo que abrirme Decir No sé Si yo creo que sé Cómo son las cosas Es que no No hay entrada Si estoy en la víctima En lo que me hicieron Y mi historia Fue terrible Yo te recomiendo Que mires Videos de logoterapia Que escuches A A Víctor Frankel Y te va a venir Muy bien Te va a hacer bien Hay que dejar De O sea Sufrir No tiene sentido No tiene ningún sentido Pero es que Estamos programados Para eso Yo Que en la infancia Todos tuvimos Infancia De miércoles Quien tuvo padres Nadie Pero si yo sigo ahí Entonces para qué Para qué escucho Estas cosas Para qué miro Para qué leo Para qué Nada Para nada Porque Justificar Me ¿No? Hay una frase Que está en el curso De milagros Que dice Ten cuidado De sentirte Injustamente Tratado Hay otra Que dice El paciente Se cura El paciente Se cura De curarse Cuando empieza A escuchar El canto Fúnebre Que entona O sea Hasta que yo No salga Del lugar De víctima Y deje de estar Ay Con el aumento Bólicano Ay Lo que me Cero Mi madre Que es así Y bueno En la forma Hagamos lo que podemos Yo de la forma Hago lo que puedo Bien Si una persona Para mí Me irrita Y yo no lo puedo Manejar Todavía emocionalmente Y me creo Que la culpa Es de la persona Y lo que sea Bueno Busco no tratar Con esa persona Tampoco me voy a poner A hacer un kamikaze Pero voy trabajando En mi interior Para poder liberarme Interiormente De todos Sus sentimientos Eso que me viene Ese resentimiento O sea Condena Ese decir Me lo hicieron Ellos son malos Y yo soy buena Ellos son los culpables Yo soy la inocente Yo sé que salir Aquí Pero es Miren Un trabajo Yo creo De toda la vida Pero es que Es el único camino A la sanación Todo lo demás Bueno Son Pónese curitas Si quieren ponerse Pónganse en curitas Yo me puse muchas Antes de Contactar Podríamos decir O volver a conectar Con el amor O con Dios A veces no quiero decir Dios Porque vieron la gente Con la palabra Dios También tiene problema Eso que somos Tengo que bailar Con el diablo Mucho tiempo Y eso es lo que la gente No quiere Que quiere evitar eso Llévame directo Viaje directo A Dios Sin sufrir Por eso inventamos Los remedios ¿No? También Los medicamentos Son maneras de No sentir El dolor Tenemos miedo A sentir Y justamente Esto que estamos viendo Habla de eso De los pensamientos Los sentimientos Tengo que entender Cómo funciono Cómo funciona mi máquina Cuando yo entienda Cómo funciona la máquina Es que entonces La máquina No me va a ganar No va a estar Almando la máquina Va a estar Almando mi ser Lo que yo soy Mientras la máquina Yo funciona Automáticamente ¿No? Bueno Voy a continuar Porque así Ya hacemos El cierre de esto ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos Es jerarquizar O sea Clasificar Lo hacemos de manera inconsciente Por eso no nos damos cuenta Por eso todas estas charlas Son para tomar conciencia ¿Bien? Nosotros hablamos de creencias De proyecciones De recuerdos En función del contenido De la idea Y todo igual Son pensamientos Que tengan una categoría Diferente O apunten Hacia un punto Temporal Distinto No cambia Su naturaleza De hacer pensamiento Entonces un pensamiento Es un conjunto De imágenes mentales Que relaciona Una persona Con una idea Veo a esta persona Y digo Idea malo Persona mala Lo asocio Ya Carl Jung Trabajó Con la imaginación activa Y con la asociación De palabras Y estaba trabajando esto Es que yo asocio Bien Pensamiento Igual Plag Más idea Acuérdense Que el plag Era justamente esto Todo cuanto ocurre En la corteza Órbito frontal Sistema nervioso Y endocrino Puede resumirse En la regla del plag Pensamiento Igual Plag Más idea Creencia Igual Plag Más idea Con categoría De hecho Recuerdo Igual Plag Más idea Que apunta Al pasado Proyección Plag Más idea Que apunta Al futuro Los seres humanos Tenemos el impulso De clasificar Compulsivamente Todo Porque hemos asociado Clasificar Igual A saber Por eso Cuando Las personas Se encuentran Con un libro Tan profundo Como es el curso De milagros Y tiene el primer principio De los milagros Que dice No hay grados De dificultad De los milagros Nos quedamos Nos quedamos A mi me llevó Mucho tiempo Recién ahora Estoy captando Lo que quiero decir Es que mientras yo Crea que hay Cosas mejores Y peores Mientras yo Interprete La realidad O sea Que esté en el pensamiento Dual Es que nada Cambia En mi realidad Voy a seguir viendo Todo el mundo De manera cochambrosa Y horrenda O lo vemos todo Entonces yo clasifico Porque yo creo que sé Eso me da seguridad Aunque resulta útil Para generar rápidamente Una imagen mental De las cosas Y ahorrar toneladas De energía Esto de clasificar Es esa asociación La que me hace Prisionero De mi propia Percepción Individual De la realidad ¿Hemos tomado Por costumbre Simplificar las cosas En imágenes mentales Y aunque la realidad Cambie Nuestra imagen Mental Queda firme Como una roca ¿O qué se creen Ustedes que hacen Cuando van a constelarse Hacer una constelación Familiar ¿Qué creen? ¿Que están los muertos Ahí? No Hay gente que cree Sí No Es la imagen Mental Que yo me hice De esa persona Las ideas Que puse La historia Que me conté Entonces cuando constelo Yo lo que hago es Ordenarme Internamente Acomodar Todo Porque está todo En un caos Como ocurre Con cualquier Costumbre Estoy pagando El precio De la inconsciencia Por eso Me cuesta Tanto Aprender Si yo quiero Aprender Tengo que estar Dispuesto A aprender Primero A desaprender Todo esto Que nos enseñamos Yo cuando me creía Todo eso Que antes Había aprendido Que me había enseñado Sufría muchísimo Pero yo tenía Tanto anhelo De dejar de sufrir Porque ya no me aguantaba Ni yo Que tuve que empezar A decir No sé No sé No sé No tengo ni idea No sé Y ahí Te iluminás ¿Vos qué creen? ¿Que iluminarse es qué? Volverse un ser Lumínico Todo brilloso No Es tener la mente Clara Saber que no sé nada Nada de nada Vamos a volver A mirar nuestros pensamientos Sin convertir esta aventura En un entretenimiento Intelectual Bien Vamos a tomar Cuatro pensamientos Y emociones Al azar Bien Ustedes escuchen Esto que les voy a leer Donald Trump Bueno Yo nombraría otro Que tenemos De presidente Ahora acá En la Argentina Bien Pero acá está Donald Trump Bien Dice Más Yo sé Ay me da mucha risa esto Pero ustedes tienen que escucharlo No se rían Donald Trump Más Está mal de la azotea Igual Ira Rabia Y miedo El McDonald Más Me da diarrea Es cierto Cuando un McDonald Le agarra diarrea Bueno Igual Miedo Asco Tofu No No El tofu Ese del queso Vegano que comen No Tofu Más Es el gato más cariñoso del mundo Igual Placer Alegría La Mona Lisa Más Es la Monda Lironda Igual Interés Gratitud Plac Más idea asociada Igual Emoción En cualquier pensamiento Encontraremos continuamente Una persona Lugar Animal O cosa Asociada A una idea Hagamos un experimento mental Para ver esto Más de cerca Vamos a tratar De poner la mente en blanco Desviando la tensión ¿No? Salgo de la mente Y me voy al cuerpo Bien Cuando decimos la mente en blanco Cuando nos estamos refiriendo A poner Un botón de pausa Y que no haya nada Acá No Dado que somos Nos Que no somos nosotros Quienes pensamos Sino el cerebro No se puede dejar de pensar La gente dice Ay yo quiero dejar de pensar No No se puede Por eso También es muy importante Que si ustedes pueden indagar Sobre el trabajo De Byron Katie Lo hagan Les va a ayudar Perdón Mucho Mucho Ella explica muy bien esto De otra manera Escartol Habló muy bien Del trabajo De Byron Katie Bien Entonces ¿Dónde estaba yo? O sea Tener la mente en blanco Significa Que el cerebro Va a seguir pensando cosas Como de costumbre Pero yo No le hago caso Era como cuando Tu madre Te dice cosas Y vos no le das bola Es lo mismo Es aprender a no darle bola A tu cabeza Es muy sencillo Ustedes practiquenlo Con su madre Y después lo van a poder Practicar con su propio cerebro Es muy sencillo Bien Entonces Ya no Ya no me está Quiero que me aguante Un poco más Para terminar Entonces Ah El pensamiento Tengo que poner Una lavadora Y Al pensamiento Esto es una pérdida de tiempo No le presto atención Bien O sea Dejo de pensar En lo que tengo que hacer Bien Dirijo mi atención Al sexto sentido A las sensaciones corporales Generadas por el sistema nervioso Que me permiten detectar Si todo está marchando bien En mi organismo ¿No? Bien Si todo está en orden Tendría que sentir Bienestar En caso de no Estar Sentir bienestar Es porque Alguna emoción Toma el protagonismo ¿Sí? Y me tengo que dar cuenta Que solo es una emoción Enredada No ponerme apocalíptico Ni dramaturgo Bien Permito Que cualquier emoción Siga Conmigo Y pienso Donald Trump Está mal De la azotea Y visualizo La imagen Del presidente En pleno Discurso electoral Y seguramente Voy a empezar A sentir Alguna cosa En algún nivel Puede que no sepamos Ponerle etiquetas Como ira Rabia O miedo O que sea una sensación Muy sutil No importa Observo Eso que siento Está asociado A Donald Trump Si el cerebro propone Yo no siento nada Es el momento Perfecto Para descubrir Que ese pensamiento Proviene de un mecanismo De defensa Que se opone A que sienta Todas las personas Tenemos la capacidad De sentir Esa oposición A sentir Tiene su origen En la creencia Aquello que sentimos Viene de fuera O sea Donald Trump Es el que me hace sentir A mí así Porque yo asocié La idea Donald Trump Está mal De la azotea Entonces me hace sentir Eso Bien Al tratar de mantener La coherencia Entre la realidad Presente Y esta creencia Un mecanismo De defensa De la percepción De la realidad Trata de impedir Que yo sienta ¿Qué ha ocurrido Durante este experimento? Por un lado Le hemos pedido Al hipocampo Y otros sistemas Cerebrales Que busquen En la memoria A largo plazo Nuestra imagen De Donald Trump Y al mismo tiempo Hemos hecho Visible Voluntariamente La idea Asociada Escribiendo Está mal De la azotea Al poner La atención En esa idea Hemos sentido Cosas Si ahora Dejamos ir Ese pensamiento Y visualizo La Mona Lisa Mientras pienso La Mona Lisa Es la Monda Lironda Vemos Como nuestras Sensaciones Corporales Cambian Entonces ¿Qué siento? Fascinación Interés O algo por el estilo De este modo Vemos Como cada Pensamiento Trae consigo Emociones Y sensaciones Distintas Entonces Los pensamientos Y las emociones Van tomados De la mano Y cuando Uno Asoma En el campo Mental Imagínense Que el campo Mental Fuera como algo Que ustedes Tienen acá El otro La acompaña ¿No? O sea Donde va uno Va el otro Para que esto No se me olvide Vamos a llamar A los pensamientos Pensaciones Pensaciones Porque son pensamientos Con emociones Las pensaciones Suponen El 90% De los pensamientos De una persona Normal A lo largo Del día Bien Y vamos A dejar Aquí hoy Y vamos A continuar En el próximo Encuentro Con esto De la regla PLAC 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 Esto lo vamos A dilucidar Más adelante Bueno Amigos Bueno Si Omara Que es la única amiga Que está acá en el chat Y los otros Que estarán ahí Que no sé quiénes son Espero Esto les haya servido A mí me encanta Este libro Yo soy Realmente fascinada Porque me hace Recordar muchas cosas Y que mis patitos Que están desalineados Se pongan en hilera Espero que a todos Les sirva Igual que a mí Porque vieron que cada uno Percibe las cosas De manera diferente ¿No? Y es así Entonces Este Estar dispuestos A abrirnos A aprender A hacer cosas Siempre en algún momento Hace ¿No? La sinapsis Y uno dice ¡Ah! Cuando te viene el Ajá Es donde Ahí Te despertaste